En la colonia San Sebastián Teconostitla, la preocupación no es la falta de agua, es la calidad de líquido que por su mal olor solo se utiliza para labores como lavar pisos, trastes y también para el baño diario. En esa zona de la delegación Iztapalapa, casi rumbo a la salida a Puebla, la preocupación por la llegada de pipas de agua o la mala calidad no son novedad, no la beben. Para ellos, los anuncios de la reducción del suministro de agua procedente del Kutzamala a este periodo vacacional de Semana Santa y que afectará a 12 de las 16 delegaciones no causa más preocupación. La mañana llega un olor así medio apestoso, apestoso, que apesta. ¿Pero qué? ¿Cuándo vienen las autoridades? Pues mire, hemos ido cuando vamos a apagar la agua, que hay veces que se lleva los garrafones al color como está, pero pues no dice nada. O sea, usted le dice, ¿sabe qué le dice? Sí, le ha llevado garrafones así, garrafoncitos o botellas con agua sucia. ¿Y qué le dice? Nada, pues ¿qué quiere que haga? Está saliendo así. Ayer comenzó por la noche la disminución del agua procedente del Kutzamala por labores de mantenimiento y volvió la disputa entre la Conagua y el sistema de aguas de la Ciudad de México por la cantidad de líquido que no llega. Con imágenes de Roberto Armosida e información de Giovanna Robles, El Universal.